El más presidente a sus candidatos para la Asamblea Legislativa. Figuran Mario Silva, dirigente de los choferes, y Cecilia Urquieta, cuestionados por la oposición, entre otros. Fue el presidente Evo Morales quien se encargó de presentar a los candidatos a diputados uninominales, plurinominales y supraestatales. Se trata de estudiantes, profesionales, egresados, representantes de sectores sociales. Siempre van a estar todos, y compañeros que se quedaron, repito nuevamente, priorizar a estos sectores sociales para la Asamblea Departamental. Mario Silva es representante de los choferes. Fue denunciado en febrero por recibir depósitos millonarios en su cuenta personal de dinero, de los aportes recaudados en el peaje de la autopista La Paz del Alto. Dicha denuncia fue rechazada en la fiscalía. Casos cerrados serán de los anteriores dirigentes, nosotros hemos hecho muy bien. Cecilia Urquieta también es candidata a la Asamblea Legislativa por el MAS. Fue coordinadora de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico. Existen dos casos abiertos en la fiscalía por irregularidades e intento de robo de documentación en dicha unidad. En uno de dichos casos, Urquieta no declaró ante la fiscalía. En su momento, opositores se quejaron por ello. Valeria Silva actualmente es asambleísta y también candidata para volver al Legislativo en la próxima gestión. Argumento que no se encontraba en horarios de trabajo. He habilitado mi semana regional, es decir, ahora mismo no estoy percibiendo un salario, lo está haciendo mi diputado alterno para yo poder llevar adelante todas mis actividades de campaña tal como corresponde. Las diferentes organizaciones políticas presentaron sus nóminas de candidatos al Tribunal Supremo Electoral el pasado 19 de junio.